Era uno de los coches más esperados de SEAT y eso que la marca tiene un 2020 cargado de novedades, pero ya está aquí, es la cuarta generación del SEAT León y tiene muchas cosas que contar, quédate conmigo y vamos a descubrirlas. Lo primero que debes saber es que llega basado en la plataforma MQB Evo, que ha permitido al equipo de diseño trabajar con flexibilidad en su imagen y que además ha crecido de tamaño. Ahora es 86 milímetros más largo que la anterior generación y la distancia entre ejes de 2,68 metros también es 50 milímetros superior. En él toma fuerza la idea de que menos es más porque tiene un diseño simple pero cargado de retoques únicos que son los que dan su carácter y personalidad. Alejandro Mesonero Romanos, jefe de diseño de SEAT, nos contó que han mantenido la elegancia de las proporciones y la sencillez de la generación anterior, que fue un coche de conquista, pero a su vez han aplicado una lingüística diferente para no quedarse obsoletos. Para aportar la sensación de dinamismo y fluidez, el capó es ahora ligeramente más largo, los pilares A ahora están más retrasados y han incorporado una parrilla más robusta a la que se ha aplicado el mismo tratamiento que en el SEAT Tarraco. En la trasera destaca la tira de luces LED que une los dos faros, un spoiler sobre el techo y además la tipografía del emblema ha cambiado. Ahora luce como si fuera una escritura a mano. Por cierto, lejos de ser meros cambios estéticos, muchas de estas novedades también contribuyen a mejorar la aerodinámica del vehículo en un 8%. Merece la pena detenerse además en el funcionamiento de la iluminación del nuevo León. De serie, viene equipado con los faros ECOLED de hasta 550 lúmenes, pero estarán disponibles como opción los Full LED, a partir del acabado FR también en la parte trasera, con 900 lúmenes. En este caso, se incluyen también luces de bienvenida para el conductor y los pasajeros y proyectan la palabra hola en el suelo cuando se abre el vehículo. Además, este mensaje se da en español independientemente del país en el que se comercialice. Los espejos retrovisores también incluyen LED integrados. Es el primer SEAT 100% conectado y está equipado con avanzadas asistencias de la conducción y tecnologías de seguridad que además integran el diseño como parte de su función. Por ejemplo, la luz que envuelve todo el salpicadero y continúa por las puertas servirá como indicador de presencia de motocicletas u otros vehículos que se aproximen por el exterior. Desde el punto de vista decorativo, el color y el tono podrán cambiar en función del perfil de conducción, del modo ECO al Sport. A bordo, los botones físicos desaparecen prácticamente en su totalidad y la digitalización toma protagonismo. El sistema multimedia estándar cuenta con una pantalla de 8,25 pulgadas, compatible con el audio de los smartphones, y el sistema Navi System, con pantalla de 10 pulgadas y tecnología retina, ofrece navegación 3D con conexión a Internet y control de voz natural o gestual, que según SEAT simplifican la experiencia de usuario. El Digital Cockpit de SEAT añade además un panel de instrumentación con pantalla de 10,25 pulgadas y gracias al sistema Full Link se podrá vincular el dispositivo móvil al vehículo independientemente de si se dispone de tecnología Apple o Android. Incorpora también una tarjeta eSIM para una conexión ininterrumpida y directa, con información de tráfico en tiempo real o precios de gasolineras, por ejemplo, y una aplicación llamada SEAT Connect con la que tener un control remoto sobre diversas funciones del coche, como aparcamiento, puertas o luces. A nivel de equipamiento todo dependerá del acabado, a elegir entre Reference, Style, Excellence o FR, que es el que ves en estas imágenes, por lo que podrás lograr un vehículo prácticamente a medida en función de tus gustos y necesidades. El FR destaca por sus asientos específicos, volante multifunción de cuero, climatizador de tres zonas y en el exterior, paragolpes específicos, tubos de escape simulados, llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas como opción y la insignia FR en la parte trasera. En este caso, también podrás disfrutar de una suspensión específica FR para modificar el dinamismo del Nuevo León, que tiene una amplísima oferta mecánica. La gama de motores llega preparada para cubrir todas las necesidades. Habrá versión microhíbrida, híbrida enchufable y SEAT sigue apostando por el gas natural. Los bloques gasolina ofrecen potencias de entre 90 a 190 caballos de potencia, este último con cambio automático DSG de doble embrague. En el apartado diésel, tres son las opciones disponibles. Una de 115 caballos con cambio manual, otra de 150 caballos con DSG y en el caso de la versión familiar Sports Tourer, este bloque de 150 caballos contará también con tracción integral. El sistema de microhibridación, con el que el SEAT León obtiene la etiqueta ECO, podrá aplicarse a los gasolina de 110 y 150 caballos, que tendrán cambio automático y el híbrido enchufable con etiqueta cero dispondrá de 204 caballos, un DSG de 6 marchas y una autonomía eléctrica de 60 kilómetros, gracias a la batería de 13 kWh. Respecto a la versión de GNC, se trata de un propulsor 1.5 TGI con 130 caballos y tres tanques con una capacidad de 17,3 kilos, con el que tendrá una autonomía de 440 kilómetros en modo gas natural. Desde hace años es un superventas y ha demostrado mes a mes tener su propia escuela de seguidores. Ahora la nueva generación tiene una importante misión, continuar un legado que comenzó en el año 1999, pero ahora es el momento de vivir el presente y disfrutar de los atributos del SEAT León 2020.